un chamán me dijo que coloque un limón con vinagre bajo mi cama y el dinero llega de forma inesperada el limón es un ingrediente indispensable y característico en la gastronomía del mundo sin embargo su uso no solo se limita a la alimentación sino que posee propiedades muy útiles para la vida diaria uno de ellos es poner debajo de la cama cortado en cruz además que es muy bueno para la salud nos ayuda a salir de malas rachas económicas y amorosas sirve para orientar las malas vibras y mejorar la energía positiva en casa aparte de los poderes del limón en el misterio de lo esotérico el vinagre también es conocido por tener múltiples propiedades es considerado el limpiador mágico más poderoso que puede existir si quieres saber cómo se hace y cuáles son los beneficios de la combinación de estos dos ingredientes quédate a ver este vídeo hasta el final antes de continuar te recuerdo que si eres nuevo en nuestro canal magia blanca y dinero puedes suscribirte gratis y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los nuevos vídeos que tenemos para ti realiza este ritual de limón y vinagre para que todos los males que te desean tus enemigos no sean cumplidos y para que esa mala energía que te envían no llegue a ti además de traer riqueza y prosperidad a tu hogar para que este hechizo funcione tendremos que buscar la armonización entre el cuerpo mente y energía este equilibrio lo conseguiremos gracias a la meditación así que prepárate porque hoy yo tengo mucho que enseñarte para realizar este ritual lo que vas a necesitar es un vaso de cristal un limón de tamaño considerable para que quepa en el fondo del vaso tres pizcas de sal cuatro clavos de olor cuatro dientes de ajo y un poco de vinagre de manzana esos son todos los elementos que vas a necesitar una vez los tengas listos podemos comenzar lo primero que tienes que hacer es colocar en el vaso de cristal las tres pizcas de sal posteriormente vas a tomar el limón y le harás por la parte superior un corte en forma de cruz con la ayuda de un cuchillo hazlo cuidadosamente posteriormente vas a colocarlo en el fondo del vaso y encima de la sal que pusiste también vas a agregar los cuatro clavos de olor ahí mismo vas a poner los cuatro dientes de ajo ya que terminaste de poner todo en el vaso lo único que falta es el vinagre vas a comenzar a colocarlo en el vaso este no tiene que llenarse pero si tiene que quedar por encima de la mitad después vas a decir el siguiente decreto sosteniendo el vaso y cerrando los ojos desde este momento decreto que toda envidia es transformada en seres de luz para que mi familia y yo tengamos abundancia salud felicidad y prosperidad nada malo podrá pasarme y todo el mal que me desean se les será devuelto como una reacción a sus acciones negativas hecho está una vez que terminaste de decir el decreto con la fe vas a colocar el vaso debajo de tu cama y ahí lo vas a dejar por tres días después vas a arrojar todo lo más lejos posible de tu hogar mientras esté debajo de tu cama puedes encender en un altar una vela blanca o un palo santo otro beneficios de limón debajo de la cama limpia el aire los limones no muy maduros son perfectos se le corta en trozos y se le coloca en un plato luego ponlos debajo de tu cama al hacer esto se eliminará del dormitorio toda energía negativa ya que absorberá el limón al siguiente día puedes tirar los limones aumenta la concentración oler el jugo o esencia de limón tiene un efecto energizante y estimulante así mismo ayuda a aumentar la concentración y tú conocías los rituales con limón déjame tu respuesta en los comentarios y dime qué color de limón utilizas recuerda que para este ritual sirve el limón verde o amarillo gracias por tu apoyo compartiendo nuestros vídeos les mando un cordial saludo y espero que estén muy bien